Música 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 Cómo empezaba a hablar de Tetas? Cómo empezaba a hablar de completo Música No sé Gana Diabo Música Midalo comprobando Música Estaba bacan, el 1 pero el 3 viene complete tory Igual estaban bacana Escuchando la mochita Merstrom Déjame leer el chat Juego del mal Por eso nadie te quiere El 2 mi mamá te ha hecho vela Hasta otro African solutions Abbot No sale, ¿por qué? Mochi te está inventando cosas, parece No, de verdad existe No es Lime, tiene un nombre Cagamos los dos ¡Oh no! ¡Oh no! Ya no, como que estaba a punto de entrar Oh no Vamos a poner traje de Sado Mazoquista Ah, pero cuando gaste todo el dinero En productos para poder generar más dinero ¿Qué dijo el Coch? Mochi se gastó todo el dinero en apuestas Pero si te gastaste toda la plata en apuestas No Como Modocle Ah, pero yo veo que Tormenta China no trajo el doble Pero si Tormenta China nunca gana La guerra La guerra nunca cambia, ni chan ¿Qué güey? Ups, se me salió de verdad Me ha echado un pollo No No, no, tira a nadie Te dejo de la madre Y ahora sí Acoche tu madre no ¿Qué? Pero ahí, en medio, ahí fuera Si no tenemos plata ¿Qué me van a quitar? No me ha quedado en deuda Venticom No 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 No